Bienvenidos a Estilocracia. En este canal vamos a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. En épocas de frío y también en épocas de calor se acentúa el uso de sombreros. En época de calor se usan básicamente los sombreros de paja, frescos, pero que nos cubran de las inclemencias del sol. Y en invierno el sombrero tiene como objetivo protegernos del frío. Y aquí no es solamente el sombrero, también están las boinas, están los gorros, están las cachuchas, todo esto que ayude a cubrirnos la cabeza para protegernos del frío. Son pocas las reglas que hay para el uso de los sombreros en general y de las boinas en general. Pero hay cosas que debemos siempre respetar y no brincárnoslas con objeto de ser siempre una persona con buena educación y buen estilo. Los hombres generalmente usamos los sombreros o las boinas invernales para cubrirnos del frío y cuando entramos a cualquier lugar nos lo quitamos, nos despojamos del sombrero o de la boina. Y lo mismo hacemos si tenemos que saludar a alguien en la calle, sobre todo si es una chica o una persona mayor que nosotros o de mayor jerarquía, debemos quitarnos el sombrero o la boina para poder saludar y conversar un rato con la persona. Pero la norma invariable es que al entrar a un sitio, sea el que sea, tenemos que despojarnos de lo que traigamos en la cabeza. En el caso de las chicas es diferente porque el sombrero no solamente les cubre, sino que es parte del atuendo. Y en algunas ceremonias, por ejemplo una boda, ellas conservan el sombrero aún dentro de la iglesia o dentro del recinto donde se va a celebrar la ceremonia. No tienen que quitárselo. Y ya entrando al salón de festejos donde va a haber una cena o una comida, sí es necesario que se lo quiten. No tienen que, no tendrían que, pero les va a estorbar para comer y les va a estorbar para bailar. Entonces sí tendrían que quitárselos. Pero en el caso de las chicas, el uso de los sombreros es diferente al de los hombres. La norma para ellas es muy sencilla. Tienen que despojarse del sombrero cuando estén en interiores. Excepto cuando se trata de una ceremonia donde tienen que conservar el atuendo en perfecto estado y completo para que la imagen y la figura siempre luzcan como se pretendió que lucieran. Eso es en general. La verdad es que si uno tiene mucho fluido, mejor despide la boina. Pero si quiere ser una persona respetuosa de este tipo de alineamientos, recuérdelo, en los interiores no se usan ni sombreros ni boinas. Y si es usted un hombre, si va a saludar a alguien, a una chica o una persona de mayor jerarquía que nosotros, tiene que despojarse del sombrero. Amigos, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención. Y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y nos vemos en la próxima. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota. Espinacas a la crema con camarones Necesitamos 300 gramos de espinaca picada, 100 gramos de queso parmesano rallado, 50 gramos de queso fontina y 100 gramos de camarón pacotilla previamente cocidos. En un sartén agregamos la espinaca, los camarones, un poco de leche, crema, el queso parmesano y sal. Mezclamos y dejamos incorporar. Para degustar podemos acompañar con pan. Mis queridos estilócratas, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Tomen nota.